Cambiamos de tema, a menos de un año para las elecciones municipales de 2017, los partidos tanto del oficialismo como de la oposición ya comienzan a prepararse para los comicios del próximo año. Y para tener esos detalles ya estamos con Daniela Esparza, que nos cuenta. Daniela. Muy buenas tardes, Claudio. Todos los partidos definitivamente ya se están preparando para las elecciones municipales, ya que todos coinciden en que son estos comicios los que definen a quién ganará las elecciones presidenciales, el futuro presidente. Entonces se define en estas elecciones municipales, según opinan todos los partidos políticos. En la Alianza, en Renovación Nacional, ya surgen candidatos también en ese bloque. Ellos señalan que ya hay unos bien definidos, como es la ex candidata presidencial, ex ministra de Trabajo también de Sebastián Piñera, Evelyn Matei, quien confirmó su candidatura para Providencia. Dicen que hay más candidatos que vienen precisamente del gobierno de Sebastián Piñera y es por eso que los instan a postular que la figura de Evelyn Matei los motive también a aprovechar el capital político que ellos señalan ganaron durante el gobierno de Sebastián Piñera y a candidatearse en estas elecciones municipales. Sin embargo, esa no es la postura de todo Chile Vamos. Hay parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que no están de acuerdo en cómo se ha dado el trabajo en ese bloque, en cómo se está conformando esta nueva alianza, aseguran que hay un problema en la estructura de trabajo con los plazos que se están definiendo, además que no se ha actuado como oposición hasta ahora y es por eso que cuestionan la conformación de Chile Vamos y el trabajo que se está llevando a cabo de cara a estas elecciones municipales. Escuchemos las palabras de la vicepresidenta de Renovación Nacional, la diputada Paulina Núñez, y el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, a quien se refirieron a cómo se están preparando en la oposición de cara a las elecciones municipales. Escuchemos. Más allá de que vayan cartas más, cartas menos a través de los medios de comunicación, muy tranquilos de las críticas recibidas, de las propuestas que están haciendo y que insisto van en la misma línea mayoritariamente de lo que hemos propuesto nosotros. A lo mejor puede criticarse los plazos, si uno avanza más rápido, más lento, pero cuando uno tuvo una derrota aplastante, como fue después del gobierno del presidente Sebastián Piñera, lógicamente lo primero que tienes que hacer es ponerte de pie y lograr una paz interna y trabajar en conjunto y hoy día creo que es muy positivo lo que hemos logrado en este tiempo de, por ejemplo, que todos los lunes se reúnen los presidentes, los secretarios, hay un vocero común y hay una agenda planificada y no que vayamos avanzando a tontas y a locas. Me parece una buena señal que aparezcan candidatos en materia municipal. Creo que además hay primaria mejor en el sentido de lugares, capacidad de recuperar lugares emblemáticos. Los problemas en general para los partidos se producen cuando es al revés, cuando no hay candidato. Ese es el problema que tienen los partidos a veces, pero a la medida que haya candidato y candidato con condiciones, muy bienvenido. Y ojalá que esa misma disposición la tengan muchas otras personas y podamos hacer una buena plantilla porque Chile necesita un cambio y luego el cambio hay que partirlo en materia municipal. Y si en la oposición el desafío es consolidar a este bloque Chile Vamos, en el oficialismo también tienen desafíos y ese es proyectar precisamente a la nueva mayoría. Hay definiciones, tienen que definir precisamente el hecho de si va a ser una lista única a los concejoles o dos o tres listas. Además, en el Partido Socialista plantean la importancia de definir a un candidato único para las elecciones presidenciales previo a las elecciones municipales y parlamentarias. En el socialismo señalan de que estas tres elecciones van de la mano, tienen que ir ligadas y es por eso que se tiene que concretar y se tienen que comprometer los partidos oficialistas a tener un solo candidato para las elecciones presidenciales y ellos también postulan una lista única para las elecciones de concejales. Habían distintas posturas frente a los concejales. La democracia cristiana en su comité señalaba el hecho de que ellos pretendían llevar una lista con el Partido Socialista, pero también está la posibilidad de que el Partido Socialista lleve una lista con el PPD, con el Partido por la Democracia y es por eso que algunos plantean la idea de que la democracia cristiana estaría un poco acorralada frente a la nueva mayoría y frente a los partidos de izquierda, del oficialismo. Sin embargo, no hay definiciones todavía en esa materia. Están en conversación en los distintos partidos de la nueva mayoría y fue la presidenta del PS, la senadora Isabel Allende y el expresidente de esa misma tienda, el diputado Osvaldo Andrade y quienes se refirieron a las negociaciones internas de la nueva mayoría de cara a las municipales. Escuchemos. Este no es el momento para este comité central, lo digo porque nosotros estamos en pleno proceso de conversaciones. De hecho, el lunes están citados todos los presidentes de partidos al hacer el Partido Socialista y de hecho se juntaron días pasados los secretarios generales. Por lo tanto, vamos a conversar y ya yo creo que si me pregunto una fecha, yo creo que nosotros debiéramos tener ojalá resuelto de aquí a mediados de diciembre, siempre teniendo conciencia que no nos vamos a limitar al tema municipal. Nosotros tenemos que pensar cómo proyectamos y garantizamos la nueva mayoría y eso significa que tenemos que asumir un compromiso, que vamos a tener una primaria, que vamos a tener una candidatura única, porque si de verdad queremos proyectar a la nueva mayoría, solo se resuelve con una candidatura única. La vorágine electoral que se nos viene debería partir por ponerle fecha ya a las primarias de la nueva mayoría que determinarán qué candidato o candidata nos representarán en las próximas elecciones. Esto no significa poner nombres, por favor. Presidencial. Exacto. De forma tal de ordenar todo el itinerario electoral, es decir, presidencial, parlamentaria, municipal, sobre la base de estos tres factores que les he mencionado. Y naturalmente, si es así, el debate municipal, el debate parlamentario, si tiene estos tres ingredientes como factores aglutinadores y ordenadores, debiera ser más fácil. Yo decía incluso, si el propósito político nuestro es preservar la nueva mayoría e intentar construir un espacio para el próximo gobierno, a lo mejor lo razonable sería tener una sola lista de concejales. ¿Cómo consolidar entonces al bloque Chile Vamos? Será el tema probablemente de la reunión de este lunes en el ex Congreso, pero no será la única reunión de este lunes. También se reunirán los presidentes de los partidos oficialistas de la nueva mayoría en la sede del Partido Socialista, lo adelantaba la senadora Allende, y también se van a definir estos acercamientos al interior de la nueva mayoría, las alianzas entre los distintos partidos para las elecciones municipales. Claudio. Bien, Daniela, muchas gracias. Entonces, mañana vamos a tener novedades respecto a este panorama que se empieza a conformar de cara a las elecciones municipales, pero ya tenemos ahí noticias, Daniela, que nos dicen que efectivamente algunos piden que haya, haya, para entonces, un candidato presidencial. Que esté muy bien. Muchas gracias.